El color del basural que brillaba sobre ti No sé si fue tan así Ya, estamos de regreso ya a esta hora de la mañana 11 con 8 minutos Nosotros estamos felices de estar compartiendo con este día lunes Empezando la semana Empezando la semana, es importante el día lunes comenzarlo con todo Nosotros estamos felices porque tenemos concurso Porque tenemos información, tenemos noticia El concurso está bastante bueno Recuerde que es una cena para 4 personas En la Hostería Nueva Bilbao Y en el segundo cruce de Niribilo Un gran premio Porque esas 4 personas lo van a pasar espectacular Un momento grato Van a comer en un ambiente muy muy liviano Y unas comidas que son de primera Todo preparado en hornos de barro Muy típico y tradicional de acá de nuestra séptima región Un gran premio No se va a olvidar de nosotros si va a la Hostería Nueva Bilbao Porque nosotros le decimos con fe Y son los mejores platos de aquí, de estos sectores Por supuesto, porque son grandes, son ricos Y también son a un precio súper accesible Así que en un próximo minuto vamos a mostrar otro famoso difuminado Tan fácil igual, tan fácil, ¿eh? Sí, pero eso también facilita que la gente gane en su casa Que participe y tenga la posibilidad de ganar Usted tiene la posibilidad de estar en la tómbola Señoras y señores, tenemos tecnología en nuestra ciudad En nuestra séptima región En todo nuestro país Porque el Deco Android funciona no tan solo aquí en San Javier No tan solo en la séptima región Sino que en todo el país Mientras cuando usted tenga internet El Deco Android le da internet a tu televisor El Deco Android tiene la posibilidad De transformar tu antiguo televisor En una Smart TV Eso quiere decir que tú puedes Desde ese televisor antiguo que tú tienes en tu casa Hoy, navegar por internet Puedes visitar YouTube, Netflix, Spotify Y mucho más Tú puedes, por ejemplo, Instagram Tú puedes visitar nuestro Instagram Que se llama Más Positivo Canal 30 Ese es nuestro Instagram Usted personalmente que nos está viendo en la casa Tendrá su propio Instagram Bueno, también puede navegar por Instagram Por Facebook Y por toda la nube Por la gran nube de internet Porque ese Deco Usted lo conecta a su televisor Con calidad High Definition Alta Definición Entrando a su televisor Y mire Tan fácil la instalación Y luego Su televisor se convierte Inmediatamente Su pantalla Ahora usted será navegable Con nuestro control remoto Usted claramente puede Seleccionar las diferentes aplicaciones También el Deco Android Tiene la posibilidad De que usted pueda descargar juegos Y jugar En vez de estar jugando con un Playstation Que le puede costar el mercado Arriba de 150 mil pesos Bueno, el Deco Android Trae su propio equipamiento Cierto De juegos Usted lo único que tiene que hacer Es bajar la aplicación Y poner un joystick Con entrada USB De esa forma Este Deco Android Se transforma también En un videojuego Se transforma en la posibilidad De ser Un televisor Que Se transforma Un televisor inteligente Inteligente Que se transforme Y se adecue A lo que hoy El mercado exige Un Smart TV Un televisor Navegable ¿Cierto? Oye Ever Y si la abuelita en la casa Tiene un televisor De estos antiguos Con caja ¿También funciona? También funciona Mira Usted vaya A cualquiera De nuestras sucursales Y lleve Su Deco Android Por un precio De 33 mil pesos Es completamente suyo Y lo puede llevar Donde usted quiera Ya lo sabe El Deco Android Está disponible Porque está Al alcance De Los Maulinos En cada una De nuestras sucursales Oye Tenemos noticias Que queremos seguir Compartiendo con ustedes Hay un acuario ¿Tú has ido Alguna vez A un acuario gigante De estos como didácticos Para llevar a los niños Para ver ciertos Los peces Los tiburones Nadando ¿Los conoces alguno? Conozco varios De distintos tamaños Porque he tenido La fortuna De que he podido viajar Afuera del país En donde he podido Visitar acuarios No, acuarios Bastante grandes Como uno que En Rusia Estamos hablando Del acuario de Rusia Mira Uno de los acuarios Cilíndricos Más altos del mundo Más altos del mundo De una altura De 24 metros Y con capacidad Para un millón De litros O sea ¿Qué sucedió Con este acuario? Hay imágenes Es gigante este actuario Sí Hay imágenes Que muestran Este acuario Se dio por el peso No sabemos Si por el peso Por la presión Mira Este acuario Es gigante Este acuario Está en un mall En Rusia En Moscú En un centro comercial Y por alguna falla De estructura Del acuario Se dio Y todo el agua Que son Se rompe Claro No sé No sé específicamente Cuántas toneladas De litros son Pero toda esta agua Que estaba aquí En este cilíndrico Cayó Y se dio Que fue como un tsunami Dentro del centro comercial Uno de los acuarios Cilíndricos Más altos del mundo De una altura De 24 metros Y con capacidad Para un millón De litros Se rompió Parcialmente Este jueves En el interior Del centro comercial Okina En Moscú Rusia Según se aprecia En el video Que estamos viendo Ahí en pantalla El video Fue publicado Según se aprecia En el video El video Fue publicado En las redes sociales En la grabación Obtenida Por un testigo Se observa Como el agua Cae por las instalaciones Del recinto Como si fuera Una cascada Al parecer La fuga Se produjo Después De unos trabajos Técnicos A consecuencia Del incidente Una de las escaleras Mecánicas Aledaña Al tanque De agua Dejó de funcionar Y algunas tiendas Cercanas Se inundaron El complejo Estuvo cerrado Durante alrededor De dos horas Tiempo que se tardó En arreglar El problema Se averió Se quebró Salió agua Ya En forma cascada Pero Gracias a Dios No explotó No se quebró Y no se salió En todo el contenido Líquido Y no hubo El mayor problema Dentro del centro comercial Más allá De estas tiendas Que quedaron Un poco inundadas Y bueno Y la gente Que se debe haber mojado Que iba pasando por ahí Pero bonito igual Ver como una cascada Dentro de un centro comercial Pero con el riesgo De que en cualquier momento Reviente Claro Pero si vemos El lado positivo Por un par de segundos Se debe haber visto bonito ¿Y qué pasó Con todos los peces También Que quizás Estaban dentro De este acuario? No se alcanzaron No se alcanzaron A fugar Como 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 Nemo Como Nemo Eso que está en el dentista No se alcanzaron a fugar Pero Igual Complicado El asunto O sea Yo hubiese estado Con mucho miedo Si estoy ahí abajo Y con la posibilidad Que eso se desplome Se reviente Igual peligroso Es lo que uno No tiende a pensar Cuando ve estos acuarios Dice Bueno Por algo Están mil Un millón de litros De agua Esto debe estar Muy reforzado Debe ser De la mejor calidad Del mundo Y no Pasó Lo que Lo que muchos También probablemente Piensan Cuando ven una estructura Cierto Un acuario cilíndrico Gigante Uno de los más altos Del mundo A mí pareciera Que igual hay personas O no Ah no Son asientos Que valiente De estar ahí Sentado Viendo el celular Mientras cae el agua Este acuario Oye Algo que si sucedió Porque esa música Como de De Mario No sé De Mario Bros Ah del mundo De agua de Mario Ah por eso Están tirando eso Verdapo Y va así Con Mario Y yo me subí Arrea de un De un Como un tiburón Espada O no Ese que va así O es el Donkey Kong No sé Es el Donkey Kong No me están corrigiendo Ese era el Donkey Kong Oye Lo que si sucedió Y de forma impresionante Fue una avalancha Hemos visto Cierto A través de ahí Videos en internet Como suceden A veces las avalanchas En nuestro país Afortunadamente No es propenso Cierto A que sucedan Este tipo de cosas En la cordillera Ya Porque se tienen que dar Las condiciones Climáticas Las condiciones Climáticas Cierto Específicas Pero Atención con este video Porque la avalancha Se llevó hasta la cámara De grabación En donde podemos Apreciar El siguiente video Atención Señor director Porque Una fuerte avalancha Es lo que usted está viendo De nieve Tuvo lugar este Primero de abril En montañas del estado De Colorado En Estados Unidos El fenómeno que rápidamente Cubrió toda la extensa ladera Usted lo está viendo en pantalla Fue captado En un video Que cuelga en la plataforma Viralhawk.net Se desconoce Quien hizo la grabación Pero El caso Es que En pocos segundos Incluso la cámara Quedó envuelta En la auténtica Tormenta de nieve En lo que va del año Colorado Ha experimentado Avalanchas históricas Debido a las grandes nevadas En el estado Que se ha vivido Esto no solo ha impactado La infraestructura Estadal Sino que También ha derribado Grandes áreas De bosques maduros Afirma el Centro de Información De Avalanchas De Colorado A principios de mes pasado Una de esas avalanchas Bloqueó un tramo De la autopista Interestatal Entre Cooper Mountain Y Frisco Un alud Que casi llegó Hasta La autopista Interestatal 70 Generó una nube De polvo De nieve Tan enorme Que cubrió Gran parte De la carretera Bueno Y ese tipo De consecuencias Como vemos en imágenes Tu sabes Por que ocurren Las avalanchas A veces Puede ser Hasta un mínimo sonido Hasta un El eco El eco Hace que Tenemos una grabación Tuya Un grito Hasta ese Hasta ese puede Hacer que Empiece De abajo Una avalancha Y tome Y agarre Y agarre fuerza Oye estamos viendo Mira Como arrancan De una avalancha Ahí estamos viendo Imágenes Cierto De este Fenómeno natural Que ocurre Allá en las montañas Del Colorado Estados Unidos Ahí estamos viendo Otra Mira La situación Con esta Mira ahí Esa es la avalancha Que se llevó Hasta la cámara Pero Puede haber sido Incluso grabado Con una cámara A control remoto Para Ver realmente Lo que sucede Como se graban Los tornados Que se graban Con cámaras Que no necesariamente Las personas Están ahí Obviamente Porque Por si sucede Algún accidente O algo así Las avalanchas Toman una fuerza Increíble Y es como esta bola Que vemos De los dibujos animados Que cada vez Se hace más grande Se hace más grande Y puede arrasar Incluso Con Con pueblos Que están dentro De las montañas En los distintos lugares Del mundo Donde ocurren Las avalanchas Gigantes Puede ser Un sonido Un eco O un movimiento Telúrico leve Hace que La cantidad De nieve Caiga Y se forman Estas avalanchas Sí Y cada vez Que abro la boca Como que DJ Patito Mix Me tira un Algo Algo me tira ahí Un sonido Sí Me voy a callar Es decir Que no voy a hablar más Oye Si pudieran Por favor Revisar La página Número 6 Del diario La Cuarta Porque hay aquí Un tema importante Para todos los que Whatsappen Hasta el final Que son la mayoría De los chilenos Oye Bueno Ya es muy común El Whatsapp Cierto Este plan de mensajería Que funciona con internet Ha también Disminuido Las llamadas telefónicas Algo que antes Era muy frecuente El llamar por teléfono Cierto Hoy en día Casi todo Se escribe con estos dos dedos Y Se comunica a través de Whatsapp Pero atención Porque acá en el Parlamento Se está discutiendo una medida Que Protege Mira Aquí dice Protege Voy a leerlo mejor Voy a leerlo Dice Un dictamen De la Contraloría General De la República Fijó las reglas Hace dos años Pero pocos pescan Este martes Se pachará el proyecto De ley De desconexión digital Que busca Reforzar el respeto A las horas de descanso Del trabajador Esto quiere decir Que Jefes No podrían Hostigar O hablar Cierto A sus empleados Fuera Del horario Laboral Atención Con esto Si pueden Lo mostramos en pantalla Están en la página Número 6 Crónica Del diario La Cuarta Dice Ojo jefecitos 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 Porque en seis días Hizo el Señor Los cielos y la tierra El mar Y todo lo que En ellos hay Y reposó En el séptimo día Por tanto El Señor Bendijo el día De reposo Y lo santificó Dice Clarito la Biblia Así comienza Esta nota Esta crónica En el diario La Cuarta Atención Usted lo está viendo En pantalla Ojo jefecitos Estos son los mandamientos Del Whatsapp En el trabajo Y si hasta Dios Tuvo su tiempo De relajo Como no lo van a tener Los simples Trabajadores Hasta hace Un par de años Los fines De vacaciones Y los tiempos De descanso Eran una realidad Pero desde que Irrumpió la tecnología Las comunicaciones El cuento Se puso complicado Durante la próxima semana Se votará En la Cámara De Diputados El proyecto Desconexión Digital Moción del diputado D.C. Raúl Soto Que busca el derecho Que tiene todo trabajador Tanto del ámbito privado Como del público De desenchufarse De su pega A raíz De este proyecto De ley La Contraloría General De la República Trajo Al presente Un dictamen Del 13 de mayo El 2016 Donde objetó El uso De la red social Whatsapp Para el envío De instrucciones Al teléfono móvil Particular De un funcionario De gendarmería En ese entonces Se trata Del funcionario Héctor Sarazar Garrido Quien reclamó Acoso laboral En contra Del jefe Del régimen Interno Del centro De cumplimiento Penitenciario De Coyhaique Por haberle remitido Una instrucción Del servicio Cuando se encontraba En calidad De franco Es decir Libre En su casa A través De un mensaje De la plataforma De mensajería Whatsapp ¿Ya? Iniciativa Busca Garantizar El tiempo Libre Atención Usted En su casa La moción Del diputado Raúl Soto Va más allá Del dictamen De la Contraloría General De la República Porque busca Garantizar El derecho Del trabajador Del sector Privado O administración Pública A desconectarse Totalmente En sus horas De descanso Fines de semana Feriados Vacaciones Y Según las últimas Indicaciones Hasta cuando Esté con licencia Esto incluye Todos los medios Tecnológicos No solo El Whatsapp Atención El proyecto Cuenta con el apoyo Transversal En el Congreso Y de la OIT Así que se espera Que las modificaciones Al código del trabajo Y el estatuto administrativo Sean una realidad En las próximas semanas Con esta norma Se busca Garantizar Espacios De tiempos Libres De todo compromiso Laboral Impuestos Arbitrariamente Más allá De la jornada Del trabajo Esa es la forma De proteger La familia Señaló La cuarta El diputado Soto Atención Usted que está Viéndonos En su casa Usted que está Compartiendo con nosotros Sintonizando Sintonizando Las pantallas De Canal 30 Nuestro matinal Porque según Esta iniciativa Ya Y si todo sale A favor Si se vota En la Cámara De Diputados A favor De este proyecto Entonces No podría Su jefe O jefa Hablarles O darles Indicaciones Laborales ¿Cierto? En momentos Que usted está Fuera de horario laboral Que está en su casa Que está de vacaciones O con licencia ¿Qué te parece Camila Esta noticia? Me parece Súper buena Para aquellos Que tienen este problema Porque en ciertos Trabajos Claramente Sucede Que el jefe Se sobrepasa Sobre todo Cuando los jefes Son medios Excéntricos Excéntricos Sí Hay jefes Que son excéntricos Hay jefes Que son mañosos Y les gusta Ahí tener A los asistentes Sobre todo A los secretarios Ahí al pie De la llamada Si se llama A la una De la mañana Porque el vuelo Se le cayó Por ejemplo Y está en otro país Y el vuelo Se le cayó O el taxi Se demoró Llama a la secretaria Que está en Chile Y así suceden En ciertos trabajos Entonces esto Protege un poco Al trabajador Que tiene este problema De que los jefes Abusan un poquito De los horarios Bueno También hay Trabajos Que son por redes sociales Claro Ahí también Cada uno verá Sus condiciones ¿Cierto? Sus condiciones Y formas De comunicación Para con sus jefes Bueno Ahí atención Ustedes Para quienes Han sufrido eso Quizás en algún momento Ya pronto Si todo Se vota a favor De este proyecto Entonces No deberían molestar ¿Cierto? Desde la pega Cuando usted está En la casa Tomando un sesita O cuando ya se está acostando O un fin de semana En donde no está Contemplado Que usted trabaje Es una buena Es una buena medida Creo yo ¿Cierto? Sí Porque así Realmente La gente se desconecta Imagínate estar pensando Uy En cualquier momento Me llega Un mensaje O un whatsapp Del jefe Está revisando Ahí el whatsapp Todo el rato Y eso Genera ansiedad Encontro yo Entonces Qué bueno Que puedan relajarse Y decir Ya Día viernes El jefe No me llama Más Hasta el día lunes Y realmente Desconectarse Del trabajo Bueno Es tan fácil El pescar el celular Y hablar por ahí Que como que uno se olvida Que hay cierto horario Cierto Claro Así que bueno Una buena medida Que se está discutiendo Ahí en la Cámara de Diputados Oye Antes de irnos A una pausa comercial Vamos a tener A la vuelta De nuestra pausa Vamos a estar hablando Del servicio Ah Estamos aquí Estamos hablando A la pared Atención con esta música De fondo A ver Súbela Por favor Diez Potomix Es de una película Sí Muy conocida Atención con esta imagen Que va a aparecer en pantalla Porque si usted cree Saber Quien es este artista Es Hollywood Está difuminado Está difuminado Está muy burroso Solo les voy a dar una pista No soy yo afeitado No soy yo afeitado Podría ser yo No, Camila Pero no soy yo Podría ser tú No soy yo ¿Cierto? Mira, de hecho voy a sonreír con él Igual ¿Sí o no? Mira Difuminado Se parece Así Distorsionado Claro Distorsionado Se parece a mí Distorsionado Como él Tiene un ego Tiene un ego tan grande No, pero es bacán Como él Es bacán ¿Tú puedes reconocerlo? Yo por más que miro No puedo ver De quién se trata No, yo lo reconozco solo por la música Por la música que estamos tocando Y usted también lo puede en la casa Reconocer Porque esta música Es clásica de una de sus películas Más conocidas Y de la saga completa La verdad Y como que ahí quedó también Como estigmatizado Con esa película Todo lo que ha tenido que hacer Este actor Es como bajo la misma temática ¿Cierto? También con los extraterrestres Tiene varias películas Que apelan a eso Pero a él le gusta eso De hecho este actor XX No le vamos a decir el nombre Este actor Para no equivocarme Como delante Le gusta hacer sus propias Hazañas De efectos especiales Si hay que subirse A un edificio Y tirarse en un helicóptero Y caer ahí En una colchoneta Él no usa dobles Sino que él Se sube al helicóptero Se tira en paraca Y dice Cae a la colchoneta Y le gusta Le gusta Hacer sus propias Hazañas de efectos especiales Usa bien poco Los dobles En sus películas Oye Y él abiertamente lo dice Le gusta Si usted cree saber De qué artista De Hollywood Estamos hablando Llámenos al 732 56 16 30 Pero a la vuelta A esta pausa comercial En donde también Vamos a tener una invitada Vamos a estar hablando Del servicio nacional Del adulto mayor Atención A todos los adultos mayores Que son gran sintonía En nuestra región Que nos ven siempre Atención Tenemos noticias para ustedes Vamos a hacer una pausa A la vuelta Vamos a ir con el concurso Con invitados Y mucho más Acá en Más Positivo Con las pantallas De Canal 30 A nuestro gran concurso Señoras y señores A ver Marco Si me prepara Las imágenes Del premio O las imágenes De El nuevo artista Este nuevo famoso Artista Que hasta el momento Nos han llamado Por este artista Si por los otros dos Que estuvimos Cierto No por supuesto Porque Están Ah verdad Ahí está la música 732 56 16 30 Llame ahora Si usted adivina Que artista de Hollywood Es el hombre Que va a aparecer Aquí al lado mío Entonces Llame Dígalo Y si gana Y si gana Su nombre Entrará a nuestra Tómbola Porque este día Viernes Eligeremos Uno de esos papeles Que están dentro De la tómbola Y puede ser Su nombre Y sus datos De esa forma Usted ganaría Una cena Para 4 personas En el restaurante De Hostería Nueva Bilbao Ubicado en el Segundo cruce De Niri Vilo Un gran premio Puede ser Con la familia Como las señoras Que llamaron Que una quería llevar A su marido Y a sus dos hijos Otra como No a la hermana Y a los sobrinos También puede ser Una junta De 4 amigas O de 4 amigos Club de Tobitán Puede ser Quien usted quiera ir A esta Hostería Nueva Bilbao Si se gana Este premio El día viernes Pero tiene que Achuntarle Al nombre De aquel actor Ahora sí Al doble Difuminado De Ever Spinoza Tiene que achuntarle Al nombre Si se sabe El nombre De este actor Mira Se están difuminando Un poquito Y eres igual Igual Pero no soy yo Pero no es Sever Spinoza No Parezco en Hollywood Pero no soy yo Precisamente la persona Que estamos Intentando Ay mira Ahí estoy difuminado Mira Ahí estoy Estoy igual Atención No es su televisor Es nuestro concurso No es su doble No es el doble Es nuestro concurso Ahí estoy Oye Alguien sabrá ¿No? Es tan fácil Yo creo que es fácil Ya a esta altura No es fácil 732 56 16 30 Me lo aprendí Mira 732 56 16 30 Me lo aprendí Al fin Gracias Gracias Yo sé que es difícil Pero me lo aprendí Si usted quiere Concursar Llame Usted lo que tiene que hacer ¿Estamos acá? Sí Estamos aquí Ahora vamos con Samuel Atención Porque ahí está La imagen Del famoso De fondo está sonando La música característica Llame ahora Llame ahora Para que concurse Porque mañana Mira Yo les voy a decir algo Mañana Y a medida que vaya transcurriendo Los días del programa Se va a ir poniendo Más difuminada la imagen Más difícil Hoy día está facilito Porque estamos empezando la semana Estamos dadivosos Queremos Queremos que partan bien la semana Con cosas entretenidas Fáciles Un día light Un día lunes Tranquilo Usted sabrá Quién es este artista Ya tenemos dos Concursantes Tenemos dos personas Que ya nos llamaron anteriormente Hoy en nuestro programa Y le acertaron Le acertaron Estuvimos con La Roca También el otro artista fue Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Y este otro artista Es un hombre muy conocido En Hollywood Muy conocido Por sus películas De Sus películas de Con sus películas De acción Oye Cuando Es buena Cuando baja del techo Como con unas cuerdas Así Y cuando queda así Mira Voy a hacer Esa Voy a hacer Esa actuación Usted Usted en su casa Va a adivinar Inmediatamente Con esta actuación Imagínese que yo estoy Colgando con una cuerda Aquí y allá Oye Cuidado con el set Pues hombre ¿Qué tal? Igual o no? Ay que me Debe haber ya adivinado Esa es una Parecía como un pato Bogándote Así como en agua Como que Entre que los brazos Para allá y para acá Nada que ver Vamos a prohibirle a Eber Actuar Lo que pasa es que Es una escena Donde él No puede tocar El piso Ninguna parte Porque está lleno de sensores Si él toca El piso Las cámaras de seguridad Se activan Se activan Las alarmas Los sensores infrarrojos Se activan Entonces esta Es una escena Muy 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 Característica De sus películas Y de hecho Me faltó algo Que lo voy a incorporar En esta actuación Por favor ¿A qué cámara? Esta es la escena clásica Clásica de la película Pero yo me voy a correr Porque a mí me da susto De ver actuando Ya Suba el volumen A la música de la película Por favor Por si me pega O me pasa a llevar Pero desde el principio Por favor Tíreme la música Porque si no No me inspiro ¿No hay unos lentes por ahí? Tres Lo bajo en la cuerda Pero cuidado Y hay Atención Porque Una gota Una gota Una gota De sudor Como lo que yo estoy haciendo Con agua Es lo que activa Ahí está la gota ¿No? ¿Se ve la gota? ¿Sí? Ahí está la gota Oye Eber Te diré Te diré Que por favor Bájate de mi mesón Y anda a tomar clases de actuación Esa es Solamente te voy a Te voy a mandar A tomar clases de actuación Porque no Es la imagen La escena clásica De este actor de Hollywood Estamos esperando que estamos esperando que usted llame No tiene que aprovechó Así que usted quiere que ir a tomar clases de chuza Así que tiene que aprovechar y llamar ahora Quedan tres minutos para que termine nuestro programa Y podemos Usted puede ser la tercera persona que le acierta hoy día A nuestros artistas Que son clásicos artistas También buenos actores, buenas películas, conocidos a nivel mundial. Oye, yo solamente decirle a las personas que están ahí a punto de llamar que hoy está fácil. Si usted piensa participar, si usted quiere ganarse esta cena para cuatro personas, hágalo ahora porque mañana va a estar más difícil la cosa. El miércoles, ¿para qué te cuento lo complicado que va a estar este concurso? Ya no se va a ver tan claramente como estamos viendo ese artista. Ahora, ahí sí que se va a ver, imagínate el jueves. Ya el jueves va a aparecer cualquier cosa, va a aparecer un puré de cualquier cosa. Ahí ya el jueves te vas a aparecer, pero igualito a ella. Oye, usted que está ahí en la casa, José, mira, ¿se alcanza a apreciar quién es o no? ¿Se alcanza a apreciar quién es? Saludamos a José Rebolleo. Oye, ¿dónde está el micrófono? ¿Dónde está el micrófono? No, la baña se lo llevó. Ahí está, pero, 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 son los últimos minutos junto a José. Es como extraño la imagen, no sé, yo pensé hace un rato que era el concepto de Hamelin. Con el otro, el del barquito. No, no es el concepto de Hamelin. Sí, no, pero este no logro apreciarlo muy bien. ¿No? No, lo único que sé es que no envejece nunca. No, es verdad. Dicen que duerme en camas de hielo, pero ya es otra historia. Dicen que tiene algún pacto con algunas sectas para poder no... Está como Camilo Sesto. Saberlo es casi una misión imposible. Claro. No hay más pistas, no hay más pistas. José, ahí está, mirá, ahí está. Yo voy a preguntarle algo al José. José, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Eh, como un cielo de vainilla. Sí, ¿y cómo estuvo la fiesta a la que asistió José? Notable. Bueno, sí. No me preguntes cómo aguanté ocho horas. De hecho, se nota un poquito en la garganta, porque más que siga me refrié en la semana. La fiesta mágica. Pero bien, fue un exitazo. Cerca de mil personas que estuvieron con nosotros compartiendo en Casa Grande, centro de eventos. Mucha gente de San Javier, de Villa Alegre, de Linares, que estuvo viendo nuestro programa, el matinal, que participaron también en los diferentes concursos hechos por Más Positivo. Y también en las redes. Hubo ganadores también de entradas, de Free Pass, que estuvimos regalando aquí en este programa. Sí, y hubo un premio muy grande. Una concursante, una auditora del programa, se llevó pasajes dobles con todos los gastos pagados para estar seis días en Puerto Varas el próximo año. ¡Mire, qué bueno! Como parte del staff de Fiesta Mágica, porque queremos hacer una fiesta a orillas del lago Yanquiwe. ¡Qué buenísima noticia! Una entretenida alternativa. Así que vamos a estar colaborándonos mutuamente, a ver si ustedes también se van a dar una vueltecita por las próximas fiestas. El 3 de mayo hay una en una disco talquina y el 6 de julio es otra de las fiestas mágicas con la misma experiencia del fin de semana anterior. Entonces, por supuesto, no pudimos ver este fin de semana, pero el otro fin de semana definitivo, o sea, la otra fecha de la fiesta definitivamente. Yo, por lo menos, estoy ahí, voy a ir disfrazada de Madonna, yo creo, de algún artista. Puede ser bien temático todavía. Oye, ¿así te íbamos bailando ese día? Sí, no sé. Hay algunos videos que me incriminan, pero ya sabes otra historia. Todo sea por la causa, ¿no? ¿Usted sabe cómo es esto del show? Hay que estar ahí. Me pillaron con el micrófono, se estábamos reportando. Ah, ¿tiene de reportear? Sí, estábamos reporteando. Hay varios temitas que tenemos por delante dentro también. Obviamente lo que estábamos conversando hace un ratito con la coordinadora regional del Senama. Vienen algunos proyectos también para San Javier de Loncomilla, vinculados a las viviendas tuteladas. Así que hay bastante. Fin de semana con muchas cosas. ¿Qué vamos a tener hoy día en el noticiario a las nueve? Bueno, hay varios temitas vinculados al deporte principalmente. El fin de semana estuvo bien intenso lo deportivo. Deportes Linares ganó en condición de local en su segunda fecha. Y también ayer Tricolor de San Javier fue por el partido de vuelta ante Deportivo La Obra en Talca. Por los cuartos de final de la Copa de Campeones no le fue bien, sí, a Tricolor. Perdió en la ida y perdió en la vuelta. Perdió dos a uno en la ida. Aquí en San Javier hace un par de semanas. Y ayer lamentablemente perdió por cinco a dos. Así que fue bien complicado. Queda fuera de carrera Tricolor, pero avanzó bastante. A veces se pierde y otras veces se gana. ¿Vio el partido de Colo-Colo? ¿Qué es eso? No, vio el partido de Colo-Colo. ¿Qué es eso, Colo-Colo? ¿El 0-2 de Colo-Colo? 0-2 Colo-Colo. Bien por Pinilla. Bien por Pinilla. Un par de Pinilla. Nueve meses sin jugar y volvió... Casi un año y volvió goleando. Y volvió Colo-Colo. Qué bien ahí. Se sacó la mufa. Hoy saludamos a toda la gente de Colo-Colo. Felicidades al pueblo incoloro que, por cierto, está viendo nuestro... A las 21 horas... Me van a matar aquí afuera ya. Voz regional, ¿no? Voz regional a las 21 con los principales hechos que son noticias. ¿Y pasión por el deporte? Los días miércoles a las 10 y cuarto de la noche, inmediatamente después de las noticias, nos sacamos la corbata, colgamos la chaqueta y pasamos de momento a toda la información deportiva. Hay mucho, así que gracias a todos por la preferencia, por la sintonía, que es lo más importante y lo hacemos con cariño. Qué bueno. Hacemos televisión regional. Así lo sabemos. Nosotros, más positivo, dejamos este programa hasta acá. Gracias, José, por haber compartido con nosotros los últimos minutos. Gracias, Camila. Chao. Gracias, Diego. Yo me sé iría a despedir de mí. Gracias, chao. No, de ti no me despido. Ah, bueno. Oye, es que después de tu actuaciones de hoy día, Eber, yo creo que... Pero por Dios. Me despido. ¿Ya? ¿Será? Saludos al amigo Tom, que está con nosotros. Miren, ahí lo tienen. Ahí está, José. José, ahí lo tienen. Yo sabía que había imágenes de mí. Yo también sabía, por eso lo pregunté. Sabía que había imágenes de mí. Oye, nueve horas de fiesta. Ah, o sea, bailaron una hora más todavía. Sí, claro. El mejor regalo de la noche. No, son las cinco. No, son las cuatro. No, no, son las cuatro. Siguió la fiesta. Oye, mire, 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 mire el pasito, el pasito de José. Y cómo quieren que lea las noticias con esta credibilidad, Dios mío. Tanta seguridad. Se está cayendo todo a pedazos el otro día con la espalda al aire y ahora bailando. No, Dios mío. Ah, verdad, José. Y por eso me respiro. Oye, pero ¿cómo quedaste con ese masaje? Igual, relajado. Sí, extraordinario. Rico cuando a uno le hacen masaje. Sí, hace muy bien. Siempre es bueno preocuparse de uno. Siempre es bueno preocuparse de uno. Cultivar el cuerpo, cultivar la mente. Mente sana, cuerpo sano, el deporte, la actividad física. Así es. Todo muy bien. Ya es el momento de despedirnos. 12 de la mañana o 12 de la tarde ya con cuatro minutos. Muchas gracias por su gran sintonía. Si Dios quiere, mañana nuevamente a las 10 de la mañana estaremos juntos a ustedes. Esto sea más positivo solamente por las pantallas de Canal 30. Chau, chau, chau. Yeah, 3, 2, 1. Countdown and the party has begun. Let's do it right now. Let's go for it. Cause I feel for you when I show for it. S-T-A-Y-F-C. If you wanna have fun you better call me. Get down, get down to the sound. I'm in town. Slee to the music. 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 Gracias.